Santa Sede, conferencia de prensa en el avión durante el viaje de regreso a Roma. Viaje para confirmar la fe y descubrir nuevos sentimientos. Son algunas de las palabras del Papa Francisco en la conferencia de prensa con los periodistas en el vuelo de regreso de Panamá. El Papa Francisco abrió la rueda de prensa en el vuelo de regreso a Roma hablando de la belleza de tener una misión. Mi misión en una jornada de la juventud es la misión de Pedro, es decir, confirmar en la fe y esto no con mandatos, fríos o preceptivos, sino dejándome tocar el corazón y respondiendo a lo que le sucede. Yo lo vivo de esa manera. Me cuesta pensar que alguien puede hacer una misión solo con su cabeza. Para realizar una misión se necesita sentir y cuando sientes te sacude. Te sacude la vida, te sacuden los problemas. A aquellos que le preguntan si la JMJ ha cumplido con sus expectativas, el Papa responde rápidamente. Sí, el termómetro es el cansancio y yo estoy destrozado. El Papa está cansado, se ve, pero no se detiene. Enfrenta el último esfuerzo de la conferencia de prensa sonriendo, respondiendo con el corazón abierto a las preguntas más astutas y los periodistas aprecian la conversación con un aplauso final espontáneo y cálido.